Necesito estar contigo Necesito adorar Quiero estar en Tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Ame de ver De Tu manantial Ame de ver Necesito mais Ame de ver De Tu manantial Ame de ver Necesito adorar Señor solamente Quiero estar en Tu presencia Y poderte contemplar Quiero estar contigo Necesito estar contigo Necesito adorar Necesito adorar Quiero estar en Tu presencia Necesito adorar Necesito adorar Ame de ver Ame de ver Necesito adorar Necesito adorar Necesito adorar Necesitamos de Tu presencia Señor en nuestra vida Padre Necesitamos de Ti Señor No somos nada Sin Ti Señor Padre Necesitamos de Tu presencia Señor Creemos en lo que Tú puedes hacer Señor En nuestras vidas Señor Quiero hacerle la invitación Hermano Si sienten su corazón Acercarse al altar Venga confiadamente A la presencia Del Señor Decía el salmista Venir Adoremos Y postrémos Arrodillémonos Arrodillémonos Delante de Jehová Nuestro Hacedor Acérquese a la presencia Del Señor Acérquese Sin temor alguno Díganle Señor Aquí estoy Quiero entregarte Mi corazón Señor Quiero decirte Todo lo que siente Mi corazón Señor Y solamente Quiero que Tú Que Tú llenes Señor Mi corazón En esta obra Que no te importe Quien está a Tu lado Que no te importe Quien te está mirando Solamente acércate Al Señor El Señor te dice Ven, ven, ven Yo quiero llenarte Yo quiero llenarte Señor 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 Te dice Quiero llenarte